¿Qué es la importancia del Estado en la economía? Entonces, mandé estas láminas, las vamos a repetir aquí, simplemente para cerrar el aspecto de cuál debe ser entonces el papel del Estado en la economía. ¿Qué es lo que ha pasado a través del tiempo? Lo que hemos estado viendo, ustedes lo han visto tanto en narraciones de otras personas como lo que hemos planteado en clase, es que ha habido un cambio en la filosofía. Y esto es muy importante que lo entiendan porque tenemos una tendencia tremenda a agarrar una filosofía, considerarla como la única y vivir amarrados a ella. Si ustedes se dan cuenta de lo que ha pasado en los últimos 100 años, pasan de un modelo clásico, liberal, a un modelo en donde se habla de la intervención del gobierno keynesiano, keynesiano, que sigue manteniendo el concepto del capitalismo, pero lo impulsa a que participen las actividades. Esto da pie a que mucha gente tome consideración de eso y piense, es bueno esto, el Estado debe participar, el Estado debe decidir. Pero después de eso viene una segunda etapa, porque el Estado no resuelve los problemas y la Unión Soviética surge como modelo político. Y hay un cambio fundamental en el que se dice, bueno no es nada más el Estado participando, es el Estado decidiendo, el Estado controlando, el Estado definiendo. Al mismo tiempo que estamos hablando de un modelo económico, estamos hablando de un modelo político, son filosofías de cómo quiero manejar un país. ¿Quién quiero que sea el rector de ese país? Y al final de cuentas, la Unión Soviética es una filosofía que compite con el capitalismo. Pero en realidad lo que está compitiendo no son modelos económicos, son modelos políticos, definiciones políticas de control. Usan un sistema económico dominante el Estado, dominante el individuo, dominante el mercado, dominante la planificación. Y de ahí viene toda esta discusión que hemos visto de keynesianismo, hayekismo, otro tipo de visiones. Y al final lo que está mero atrás es, ¿quién decide mejor? ¿El individuo o el Estado? Y entonces la otra pregunta es, bueno, ¿pero quién es el Estado? ¿Es Qaddafi en este momento en Libia el Estado? ¿O son las gentes que están en las calles pidiendo que haya un cambio en ese país? ¿Qué es el Estado? Si concedemos que el Estado es quien domina, pues es otra cosa, ¿no? Porque lo que tenemos ahora es una lucha muy clara, evidente, de una persona que no representa a su población. Está quedando claro en las calles de Trípoli. Pero al mismo tiempo, él se para, se ha hecho un discurso de una hora 45 minutos y dice básicamente, el Estado soy yo. Y por lo tanto, salgan a defenderme mis valientes. Traigo mercenarios porque no voy a permitir que todos los demás que están tratando de invadir mi país lo controlen. Prefiero matar a todos y quedarme sin habitantes a que haya unos habitantes que estén dominados por. Y empieza a hacer su larga lista de todos los que pueden intervenir. Digo, ya Qaddafi ya está en el extremo y evidentemente es un hombre que ya perdió sentido de realidad. No estoy seguro que lo haya tenido en algún momento, pero en este caso concreto lo perdió. Y lo que ustedes están observando es esa final de las grandes discusiones de los siglos pasados. El Estado, por lo tanto, con la Unión Soviética domina y pone un Estado planificador. El modelo económico es un modelo planificador. El Estado es el que determina, el Estado es el que da educación, el Estado es el que da salud, el Estado es el que asigna empleo. Es el Estado y yo soy el Estado. Es divertido mientras sean ustedes los que gobiernan. No va a ser muy divertido mientras sean los gobernados. En el proceso que estamos platicando, finalmente, llegamos a un cambio más importante que es, bueno, sí debe haber una función del Estado. Y lo que ustedes ven aquí es, digamos, la conclusión. Uno, el progreso económico y social depende más de factores institucionales, políticos e históricos, que de la dotación inicial de recursos naturales, de factores externos o del ciclo económico. Demostraciones, hay muchas, Japón, China en este momento, etcétera. Lo que estamos diciendo es, si tú creas una estructura institucional que verdaderamente permita que haya esa libertad, esa competencia, ese poder participar, lo que vas a encontrar es que los factores iniciales no necesariamente te van a decir a dónde vas a llegar. La institución te dice mucho a dónde vas a llegar. ¿Por qué México no avanza? ¿Por qué llevamos tanto tiempo que no avanzamos? Porque nuestra estructura institucional perdió su diseño original, y ahora lo vamos a ver entrando ya a la evolución, y no hemos encontrado una estructura institucional hoy que nos permita avanzar. La estructura institucional que tenemos hoy es una estructura institucional que provoca freno, que no da pie a desarrollo. Estamos peleándonos en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, entre el Ejecutivo local contra el Ejecutivo federal, sobre cómo debe ser asignación, determinación, y todo esto es una estructura que no me permite a mí realmente avanzar. La segunda es que las restricciones de economía política terminan teniendo más poder real sobre la efectividad de las políticas públicas y sobre las decisiones colectivas que la argumentación normativa, teórica o técnica. Yo en lo personal no tengo la menor duda de cómo debería ser el sistema económico, cómo deberíamos bajar que el mercado funcionara, de qué manera se debería tener la educación, pero puedo ser muy teórico, les puedo dar todo eso en clase. La realidad es que lo que voy a encontrar, hay una restricción de economía política, es decir, la combinación de la política con la economía es la que va a determinar hacia dónde avanzamos o no avanzamos en un país. Esto yo le llamo lo siguiente. En México llevamos aproximadamente 30 años, si no es que 20, pero yo creo que 30, discutiendo las reformas económicas que requiere el país. Ustedes tienen ahorita 22 a 24 años, para cuando tengan 50 van a estar discutiendo todavía las reformas económicas que requiere el país. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, si no se da porque mi estructura política no me lo permite, ¿por qué sigo perdiendo el tiempo en eso? ¿Por qué sigo teniendo una discusión sobre la soberanía del petróleo? ¿México va a ser soberano del petróleo, dueño del petróleo, esa que se nos acabe? Entonces la pregunta clave para todos los mexicanos debería de ser, ¿qué vamos a hacer dentro de 10 o 20 años cuando no tengamos petróleo? ¿Cómo se comportaría mi sociedad cuando ya no tenga el petróleo? ¿Y qué debería, por lo tanto, estar haciendo hoy para evitar que cuando ocurra, porque va a ocurrir, tenga un problema? Piénsenlo en lo individual, es lo que les pasa a ustedes, ¿sí? Si no estudian todos los días, el día del examen existe. Cuando ocurre el examen, ustedes hacen lo que los americanos llaman cramming, ¿sí? Que se encierran en su casa durante 24 horas y traten de aprender en 24 horas todo lo que no estudiaron durante 4 meses. ¿Qué es lo que les pasa? Reprueban, va a ser imposible que aprueben si ese es el sistema que tengo. Pero son restricciones de economía política en su caso. Oye, pues vámonos a la fiesta, ¿no? ¿A poco de verdad te vas a sentar el fin de semana? ¿A poco en serio vas a ir a la clase de las 10 de la mañana? No. Entonces, estas decisiones colectivas con estas restricciones son las que nos impiden avanzar. ¿Qué deberíamos estar pensando los mexicanos? En verdad se nos va a acabar el petróleo. Bueno, cuando se nos acabe el petróleo, ¿qué va a ocurrir con esta sociedad? ¿Qué va a ocurrir cuando el 10% del PIB que el petróleo le da al recurso federal de gasto? En otras palabras, eso es más o menos la contribución del petróleo a los ingresos fiscales del gobierno federal. Como el gobierno federal es el que le reparte a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, lo que estamos encontrando es 10% del total de lo que puede gastar el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal en servicios a la población, se va a terminar en algún momento. Bueno, si yo soy el político en turno, digo, a ver, déjame ver, ¿en mi sexenio se acaba? No. Ah, pues que se preocupe el próximo, ¿no? Este concepto de restricción de economía política es lo que estamos viendo hoy. Nadie quiere hacer la modificación fiscal. Nadie quiere verdaderamente responder a lo que se requiere en el país. Y la pregunta, por lo tanto, es la restricción fiscal me está llevando a decisiones colectivas, por eso el encomillado. Porque no son decisiones colectivas, son decisiones de un grupo de políticos que no acaban de determinar. ¿Qué está haciendo hoy el senador Manlio Fabio Beltrones? Está presentando una reforma fiscal que no respaldó hace dos años ni hace seis años cuando era diputado, precisamente porque ahora le sirve para posicionarse, ¿para qué? Para la potencial candidatura del Partido Revolucional Institucional a la presidencia de la República. Entonces, ahora sí. Pero es divertido porque, en realidad, la Cámara de Origen debería haber sido la Cámara de Diputados. Estamos hablando de restricciones de economía política y decisiones colectivas, que no son ni lo uno ni lo otro, pero que existen y que impiden que el país avance. Por eso estamos diciendo que todo esto es más importante que la argumentación teórica o técnica que podamos plantear. Y eso quiere decir para ustedes, tienen que aprender que el medio ambiente que los va a rodear, condiciona y por lo mismo que sus decisiones de política tienen que estar dentro del marco que los condiciona. Y la tercera cosa es el desarrollo económico y social es más endógeno que exógeno. Es decir, somos más responsables nosotros de lo que nos pase que estar echando la culpa a los extranjeros. No la podemos echar echando la culpa, ¿sí? O sea, Gaddafi puede decir que la culpa la tiene, Al-Qaeda puede echarle la culpa a quien ustedes quieran. Todos sabemos que la verdad es, por no haber hecho el tipo de desarrollo económico, por haber concentrado el poder y la riqueza en unas cuantas manos, está encontrando hoy, 40 años más tarde, lo que ocurrió. Y mientras tanto, cuatro generaciones de libianos, se dirán libios, se perdieron en este proceso. No le echemos la culpa al extranjero, pero se la vamos a echar todo el tiempo. Todo el tiempo van a escuchar ustedes las excusas, es que el imperialismo yanqui, es que tal cosa, todo eso es cierto, todo eso influye. Pero lo más importante es lo que hagamos nosotros. ¿Cómo es posible que un país como Suiza, que es un país encerrado, no tiene salida al mar? De los pocos países en el mundo que no tienen salida al mar, ¿cómo es posible que ese país tenga el nivel de desarrollo que tiene hoy? Porque los suizos, en lugar de pasar la culpa a los demás, se pusieron a trabajar. Por eso, creo que ya les conté el chiste, es el chiste de la Virgencita Guadalupe en México, es, ¿cuál sería el milagro mexicano? Que la Virgencita apareciera y nos diera todo. No, que los mexicanos trabajáramos, ese sería el milagro. Lo otro sería lo que esperamos todos los mexicanos, que se aparezca la Virgen y que nos resuelva los problemas. Todos los mexicanos hacemos eso, vamos, rezamos. Nuestra religión es muy especial, porque es una religión a la que queremos que nos den. Nuestra religión no es una religión de convicción propia, de qué es lo que yo creo y por qué lo creo. Es una religión de, pues voy a ir a rezar y todo para que así Dios me favorezca. Vean las peleas de box. Se para el boxeador que va a golpear al otro, se persina y dice que me ayude Dios a darle una soquetiza al otro. Pues, ¿cómo? O sea, eso Dios está fuera de esa definición. Tenemos que definir nosotros cuáles son nuestras inversiones estratégicas, cuáles son las estructuras de gobierno que verdaderamente van a ser que funcionen. Es nuestra responsabilidad. En esencia, se trata de un conjunto de consideraciones y restricciones que se deben agregar al modelo clásico. Yo soy clásico en eso. No para sustituirlo, sino para complementarlo y darle mayor efectividad. Toda la crítica del modelo neoliberal, del mercado, es simplemente que si lo tomamos fuera del contexto, no entendemos que sí funciona teóricamente, pero que en la práctica todo esto lo condiciona y debe ser reconocido y debe ser, por lo tanto, incorporado como acciones de política pública. ¿Qué quiere decir? Sí, sí hay papel para el Estado. El Estado cuenta y mucho. Este cuento de que solo los mercados, si no se metan, no es el cuento adecuado. El Estado, dice, simplemente es una visión positiva, tiene que actuar en algunas cosas, en lugar de nada más estar ahí como el dictador benévolo. Y, por lo tanto, lo que dice la economía neoinstitucional es que entre los mercados y su supuesta eficiencia, no que teóricamente no sea cierto, teóricamente no hay mejor modelo para demostrar todo esto que el modelo clásico que les enseñan a todos ustedes. Pero la realidad es que la supuesta eficiencia se basa en el contexto que la rodea todos esos otros elementos en los que se intervienen. Los intereses personales, los intereses de grupo, etc. Y esto me obliga a tener que intervenir, porque tengo que crear instituciones que me definan cómo funcionan adecuadamente los mercados. Todo el discurso de Denise Dresser que ustedes escucharon era, hay monopolios, hay oligopolios, hay estructuras que condicionan el comportamiento del mercado en México. Y mientras esas estructuras se den, no va a funcionar correctamente el mercado. Pero el mercado sigue siendo el mejor elemento para asignar, para distribuir, excepto que alguien tiene que intervenir cuando el mercado no es un mercado de competencia perfecta. ¿Cuántos mercados de competencia perfecta vamos a encontrar? Ah, bueno, en clase les van a decir varios. Pero la realidad es, siempre va a haber un Telmex, siempre va a haber un TV Azteca, siempre va a haber un alguien que quiera controlar. Y que si puede, lo va a hacer. Y el comportamiento natural de un monopolista es ser monopolista. No le pueden pedir a una persona a la que le hagan ustedes la concesión única que se porte bien por sí mismo, porque se va a portar bien, se va a portar de acuerdo a las reglas que le permiten obtener el máximo beneficio posible. Entonces, no le pidan a una persona normal ser Madre Teresa. Por eso Madre Teresa va a ser santa. Y todos esperamos que efectivamente en el cielo, suponiendo que lo hay, lo tenga. Ahora si no hay cielo, pues entonces nos echamos todos a perder, pero todos nos van a saber, así es que no se preocupen. Entonces, ¿cuál es lo que pasa aquí? Tengo que intervenir. Pero el Estado cuando intervenga, tiene que entender esto. En su intervención, hay varias cosas que son fundamentales. La primera es, que si interviene no sea para crear mayores monopolios, sino para crear mayor competencia. La intervención del gobierno no debe ser para llegar y decir, te voy a dar a ti, porque eres mexicano, preferencias. La intervención del gobierno debe ser, a los mexicanos les voy a dar un mercado de competencia. Y si eso lleva necesariamente a abrir la economía para que entre el producto que los mexicanos demandan, abro la economía. La mayor parte de las acciones del gobierno van a la inversa. La mayor parte de las acciones del gobierno son, hay que darle preferencia a los mexicanos y por lo tanto cerremos la economía. Si cierro la economía, a quien estoy afectando es a la mayoría de los mexicanos, dándole preferencia a un grupo de mexicanos. Entonces, sí, sí interven, pero tu intervención tiene que ser para que haya competencia, no para que se reduzca la competencia. La segunda es, si vas a estar peleando por esto, necesitas crear un macro, un marco institucional que verdaderamente proteja la competencia. Es decir, tienes que tener políticas públicas que vayan en esa dirección. Política de apertura de mercado quiere decir reducción de aranceles, eliminación de aranceles. Tiene que haber, por lo tanto, un marco institucional arancelario que favorezca en esa línea. Oye, pero lo que estoy encontrando es que en China me le están dando subsidios a los productores, ¿correcto? Para eso existe una cosa que se llama la Organización Mundial de Comercio. Si queda demostrado que efectivamente tiene subsidios, lo que hago es poner una contrabalanza. Ahí sí hay un arancel compensatorio porque me estoy enfrentando a un mercado que no es competitivo. Esa es una diferencia fundamental con los neoclásicos, 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 ¿ok? Que ellos lo que les van a decir es, no importa, abre el mercado. Y todo lo que yo estoy diciendo es, sí se debe abrir, pero si en verdad puedo demostrar que hay alguien que está abusando, llámese China o llámese cualquier país, tengo el derecho a poner una acción que sea compensatoria. Y eso está normado internacionalmente. Tengo un marco que yo voy a poner en toda esta estructura. Y eso me lleva a un marco legal que sobre todo proteja los derechos de propiedad. Defínanme cómo va a ser. Bueno, el marco mexicano es un derecho de propiedad social y que reduzca los costos de las transacciones. Es carísimo hacer negocio en México simplemente porque para resolver un pleito no sale muy caro. Nunca sabemos quién va a ganar. Lo mismo puede ganar el otro que yo. Y luego le dan amparo, tras amparo, tras amparo. Y cuando terminan los amparos y yo gano el pleito, 10 años después mi negocio ya desapareció. Entonces, si me agregas costo de transacción porque no tienes un marco legal que me lo reduzca, es incorrecto. Ah, pues sí, al final me van a dar la razón. ¿De qué me sirve que me den la razón dentro de 10 años si ya desaparecí del mercado? Y la realización de evaluaciones independientes sobre el desempeño de las instituciones públicas. Eso es muy importante. Este es uno de los grandes problemas que está pasando hoy en México. Estamos destruyendo las instituciones que se habían creado para hacer este tipo de evaluaciones independientes. Piensen lo que le está pasando al IFE. El IFE está perdiendo su independencia, su valor. Piensen lo que le pasa a la Comisión de Competencia, que no puede verdaderamente imponer las multas, etc. Piensen lo que acaba de ocurrir la semana pasada. Un señor que era el director de Jofe Pris, la institución que hacía la evaluación, independiente dentro del gobierno, por supuesto, de si se estaban cumpliendo o no las normas en salud, cuando lleva la legislación para que todos los productos milagro desaparezcan, todos esos que espero que ninguno de ustedes tome, si se toman estos tenis se les quita el peso en 20 minutos, etc. Todos esos productos milagro que se publicitaban, en cuanto él lleva la legislación, Miguel Ángel Toscano, lo corren del gobierno. Esto no puede funcionar. Esto no es una estructura independiente que vea el desempeño de las instituciones públicas. Necesitamos elementos de esa naturaleza. Necesitamos una comisión de transparencia. ¿Preguntas en esto? Esta es la base fundamental de todo lo que vamos a estar platicando. Y entonces vamos a responder las preguntas. Vamos a empezar con quien no vino a clase la vez pasada. ¿Fernanda Mijares? ¿No vino tampoco? Entonces ya nunca le damos su examen, ¿sí? A los que les voy preguntando entre paréntesis, los estoy calificando, ¿eh? Digo, necesitan venir a preguntarme qué se sacaron, por si no. Y Selva y Esteros. ¿No? Vamos a poner falta también. Diana Aguilar, Covarrubias. A ver, Diana. Responda la primera pregunta. El gobierno de México hoy es keynesiano en su filosofía y explique por qué. Según yo, sí, porque el modelo keynesiano se trata de dotar, de controlar la economía mexicana para cuando hay una... Pero no controlar, ¿qué cosa? Si es un modelo keynesiano, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo controla usted la economía? ¿Cómo la controla? Ahí controla la economía o ahí controla el gasto en la economía? ¿Qué? Eso quiere decir que a través del puro gasto evita que haya monopolios. No. Ok. Entonces, ¿qué hace en realidad? Un modelo keynesiano, ¿qué es lo que va a hacer? Teníamos la famosa ecuación PIB es igual a C más I más X menos M. ¿Dónde va a tocar el modelo keynesiano? ¿Dónde va a empujar? En la demanda. Ok. En la demanda agregada. ¿Y cómo va a hacerlo? ¿Cómo va a hacer que suba la demanda agregada? ¿Quién va a gastar? ¿El gobierno o el sector privado? El sector privado. ¿No? ¿El gobierno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se acuerda por qué? Bueno, ahora me está diciendo que sí, pero no se acuerda. Bueno. ¿Alguien? Lo que hace el sistema keynesiano es aumentar la demanda agregada a través de inversión pública. De esta manera, pretende generar empleo y incentivar el consumo. Lo que pretende realmente es que tengo una oferta agregada que en este momento no está siendo completamente solicitada. No hay demanda agregada suficiente. Entonces, esta se ajusta a la demanda que hay, pero hay mucha más posibilidad de oferta. Lo que hago es subir la demanda a través del gasto público y la inversión pública. Y cuando hago eso, empato la capacidad productiva del sistema con la demanda real. ¿Sí? Entonces, el gobierno de México, en ese contexto, eso no es keynesiano hoy. O ayer, si quiere, el año pasado. ¿Por qué? Tiene que contestar. ¿Por qué? A ver. Sufra dos segundos más. ¿A través de qué la está aumentando? Telefra dos segundos más. ¿De qué? ¿De qué? Es correcto. Ahí digan los asesores que le digan. ¿Cuál gasto? Gasto de los que se cura, como las carreteras, como... Ok. Ok. ¿Les queda claro a todos eso? Bien, entonces, lo que está diciendo Diana es que es un gobierno que se ha comportado como keynesiano. ¿Sí? Yo, la verdad, no creo que se está comportando completamente keynesiano. O sea... Ahí hay felices con ella, ¿por qué? Bueno, uno de los keynesianos, lo que se plantea con el keynesianismo, es que el gobierno controla la economía y sus alternaciones por medio del gasto y los impuestos. Entonces, son sus dos herramientas, básicamente, de política fiscal. Entonces, en México, efectivamente, el gobierno ha movido los impuestos y ha movido el gasto, pero finalmente... ¿Se ha movido para abajo, para arriba, para qué? O sea, en diferentes momentos, por ejemplo, hace poco, cuando el aumento del IVA es del 56%, pero el gasto yo no creo que... O sea, sí, obviamente, sí tiene un impacto en la demanda agregada, pero no es... O sea, tenemos una... ¿Cómo es? Política de... O sea, que no hay déficit. O sea, que es mínimo el déficit. Creo que lo máximo es como de 2%. Está entre 2 y 3% máximo. Entonces, yo no creo que sea completamente keynesiano. Que tiene ciertas acciones keynesianas, yo creo que sí, pero no creo que pudiéramos definir lo que trataron con los keynesianos. Yo creo que la política económica de México sí tiene la filosofía de ser keynesiana, pero no lo es. En el gobierno de Calderón se le restringe mucho al presupuesto que tiene. Y pues, obviamente, trata de tener la filosofía keynesiana al momento de impulsar la economía, pero se carece de un plan como de que imponga el logro de los objetivos y de que devuelva el proceso de monopolización, etc. Bien. Vamos a regresar a todo esto en las últimas tres clases. ¿Ok? Es monetarista. Siguiente pregunta para... Alenkov Jair Cruz. ¿Marino? Marianela Tobón. Bueno, creo que sí, es una... Sí, sí, es una política fundamentalista, porque hemos logrado la tasa de interés en este momento, subiéndola para hacer que haya menos fuerza y haya más ahorro y bajándola para hacer que haya más inversión y haya más ahorro. ¿Ha bajado la tasa de interés en los últimos dos años? No. Entonces, no la ha bajado. Sí, no, pero sí, sí, lo va a ser. Entendiendo la misma idea, si no va a ser así, lo va a ser así. Y así estimula la manera de dar el consumo, la inversión, y así luego una sustitución. ¿Ok? ¿Alguien en contra de esto? ¿Alguno opositor a la idea? Ahí ya tiene usted la opositora. Yo, o sea, una vez que me puse a ver la tasa de interés en el Banco de México, la realidad es que sí la ha bajado mucho. O sea, sí se ha visto alterada, estaba viendo que en el 2002 la tasa llegó a estar como por 17%, ahorita aproximadamente el 4%. O sea, sí han tenido muchas variaciones, no creo que tampoco sea completo el documentalista, pero en el Banco de México, o sea, sí ha habido un poco de intervención en la tasa de interés, en el tipo de cambio, en los depósitos de los bancos, y así podemos hacer. Pregunta. Usted dice que sí lo es. ¿Es o no es independiente el Banco de México del gobierno? ¿No es independiente? No, no sé, como usted diga, yo no. Pues, según yo, no, porque sí tiene que tener algún tipo de relación para saber cómo, según las condiciones de México, el gobierno tiene que apostar al Banco de México, no está tratando de la gente. ¿Todos de acuerdo con eso? No. A ver, usted ya no, porque después vamos a decir, es que usted es la opositora, la vamos a nombrar AMLO. A ver, ¿quién responde a eso? Pues, se supone que sí debería ser independiente cuando salió Guillermo Ortiz y entró Garcens, es lo que se estaban preocupando así muchas personas, de que el gobierno iba a dejar el Banco de México para hacer parte de su independencia porque iba a entrar a Garcens, pero sí, en teoría sí es independiente. O sea, en teoría está legislado que es una institución autónoma y, por lo tanto, que es absolutamente libre en sus decisiones. Quien va a tomar las decisiones de política monetaria, por lo tanto, no es el gobierno de México, sino el Banco de México. La respuesta rápida de esta pregunta es, en realidad eso es irrelevante porque el Banco de México es independiente y es el que debería definir. Por ahí a veces se había levantado una mano. Bueno, sí, lo mismo. Antes, durante la crisis, Calderón pidió al Banco Central que bajara las tasas de interés y el banco no lo hizo porque, bueno, para que fuera más fácil sacar crédito y impulsara en economía durante la crisis. Y entonces, en ese momento, el gobierno, ¿cómo se comportaba? ¿Era monetarista o no era monetarista? ¿Qué dice en toda la crisis del 29 al 33 los monetaristas? Es evidente que después de que les pasé esto, como no les pasé las... Pero si hubieran visto lo que Friedman, que es el padre de los monetaristas, dice en su video, que ya no lo pasamos, pero les dije dónde estaba, lo podrían haber encontrado, ahí hubieran encontrado que qué propone Milton Friedman para evitar la crisis del 29 al 33. ¿Qué hubieran propuesto ustedes? ¿Gastamos más como gobierno keynesiano? No. ¿Gastamos más como grupo privado? Sí. ¿Cómo le hago para que gaste más el grupo privado? ¿Sobre la base de qué cosa? ¿Para qué sirve el dinero? Para hacer transacciones. ¿Sí?